Hola que tal amigos bienvenidos una vez más al canal el día de hoy estaremos revisando los resultados la tabla de posición de esta fecha 2 de la liga pro 2021 antes de comenzar si eres nuevo visitando el canal te invito a que formes parte de esta comunidad suscribiéndote al canal y lo más importante que actives la campanita de notificaciones ya que así youtube te avisará cuando subamos un nuevo vídeo y bien ahora sí empecemos y 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